Buenos días, hoy tenemos a Ana de Sensilis y te propongo una pregunta bastante complicada. Un único producto que te llevarías a una isla desierta. Perdona, ¿un uno? Si no hay maleta para llevarme todo a la farmacia. Bueno, mi producto cetiche, este, las ampollas de Upgrade, reafirmantes para dejarme una piel tersa y luminosa cada mañana para salir en la tele preciosa. Porque el protector solar ya se lo va a venir a otros, así que yo me llevo las ampollas. Laurita, déjame otro, porfa. Bueno. El contorno de Origin Pro, no puedo vivir sin él. Justifica. Cuando estás morenita las arrugas se marcan mucho y con este contorno de ojos seguro que ya las voy a poder disimular todas.